Hola mis hermanos y mis hermanas, con el padre Bernardo Moncada, continuamos con este plan de formación permanente para la renovación católica carismática y el día de hoy les traigo el tema sobre la oración a la luz de la defusión del Espíritu Santo, pero antes preparémonos para la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que revives de nosotros en todo momento la defusión de tu promesa, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad y hazlo a través del corazón inmaculado, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y para desarrollar este tema vamos a trabajar dos textos, un texto bíblico y otro texto del magisterio. El texto bíblico va a ser tomado de la segunda carta del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6 al 8, donde dice, el Señor nos dio un espíritu de fortaleza, caridad y templanza. Y el texto de magisterio es la Sacrosanto Concilio, número 12, donde nos habla que el cristiano debe orar sin tregua y constantemente. Desarrollemos el tema. La oración es el encuentro de dos vivientes, el Dios vivo que es fuente de vida y el hombre llamado a vivir de la misma vida de Dios. Cada uno de nosotros es un templo donde reside el Dios vivo desde nuestro bautismo. Hemos de descubrir nosotros el lugar donde él habita. El lograrlo no es de nuestra parte, sino que somos conducidos por aquel que habita allí. Porque nosotros no conocemos el camino, y es desde allí de donde pondrá a brotar nuestra oración, como una fuente que no pide otra cosa que brotar. Por la gracia de la fusión del Espíritu Santo, entramos en esta oración que no la hemos fabricado nosotros, sino que nos ha sido dada y nos hace decir a Dios, Abba Padre. Es la oración filial de la que todos nosotros somos herederos en el Hijo por el sacramento del bautismo. Por la gracia del Espíritu Santo, descubrimos cada vez que nos acercamos a Dios que nuestro corazón necesita purificarse continuamente. La fuerza de corazón es el fin de toda vida bautismal. Cuanto más puro sea el corazón del hombre, más le será dada la oración, y a través de ella descubrimos las heridas que le hemos hecho al amor a Jesús crucificado, surgiendo en nuestro corazón la oración de lágrimas y el deseo de amar al amor, porque experimenta la misericordia de Dios, que al mismo tiempo recibe el don de la ternura universal. Su oración se convierte en una humilde oración de intercesión, para que el pecado deje de hacer estragos en su corazón y en el de los hermanos, porque todos nos comunicamos los unos con los otros, suscitándonos en el corazón de la comunión eclesial para abrazar con la oración al mundo entero. Galatas, en el capítulo 2, versículo 20, nos dice, Él me amó y se entregó por mí. Ahora, hermano, usted que está con su familia, dialoguen entre ustedes, y si está solo simplemente, dialoguemos juntos. Le voy a hacer tres preguntas. Primera, ¿qué se quiere decir cuando afirmamos que el Espíritu viene en nuestra ayuda cuando oramos? Segunda, ¿qué elementos hace que una oración nuestra, ya sea personal o en grupo, no sea guiada por el Espíritu Santo? Tercera, nuestra oración personal y de grupos es oración eclesial, ¿y por qué razón? Tarea, vamos a leer todo lo que se pueda en la Biblia sobre la forma en que guía el Espíritu Santo a la Iglesia y buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica para saber qué nos dice acerca de este tema, en los numerales 683 al 747. También vamos a orar por una nueva fusión del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras familias. Hemos llegado al final de este programa, donde hemos hablado sobre la oración a la luz de la fusión del Espíritu Santo. El día de mañana les traeré el tema sobre la oración perseverante, pero preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Dios les bendiga y se nos da vida. Nos vemos mañana. Dios les bendiga y se nos da vida.